La profecía romanos de Steve Berry La profecía romanos de Steve Berry En sus obras y vendida en más de 50 países La profecía romanos de Steve Berry Es una saga con más de una decena de lanzamientos Uno de los fundadores de la asociación de escritores de Triller Él es uno de sus fundadores Uno de sus principales fundadores La profecía romanos Recordemos, el 16 de julio de 1918 El zar Nicolás II y toda su familia imperial Son asesinados a sangre fría Pero cuando en 1991 Si no man sus cadáveres Se descubre que faltan dos De los hijos del zar Tras la caída del comunismo El pueblo ruso ha decidido democráticamente El regreso de la monarquía Una comisión especial queda a cargo De escoger al nuevo zar Entre varios familiares distantes de Nicolás II Cuando el abogado norteamericano Miles Lord Es contratado para investigar a uno de los candidatos Se ve envuelto en una trama En grandes enigmas de la historia Y se pregunta ¿Qué sucedió realmente con la familia imperial? Su única pista es un crítico mensajes En los escritos de Rasputín Que anuncia que aquel cruento capítulo Será el último en la leyenda de los romanos Varios escenarios En diferentes tiempos Constituyen una trama interesante Que se construye con maestría Y que te atrapa desde el inicio Hasta el final de la novela El autor te coloca en la escena narrada Y te sientes parte de la profecía Parte de la historia Un thriller trepidante Basado en un gran enigma de la historia Eso es la profecía romano de Steve Berry Mi recomendación de esta semana Y jóvenes a leer A leer incansablemente Como si la vida y el éxito Dependieran de eso Porque depende Gracias 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 por ver el video